Si no denuncia el señor Cox a la Defensoría del Pueblo, que hoy es Defensoría del MAS, el pueblo cochabambino y el Comité Cívico tomará las medidas porque nos estamos declarando en estado de emergencia. Y el plazo va a ser hasta la siguiente semana. Así como logramos sacar al dictador, pues vamos a sacar a la sinvergüenzura, al cinismo de quienes defienden al MAS y no defienden al pueblo boliviano. Gracias.